Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Se muere el que no se estorba, van descargando por pueblos como si fuera un carretero. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. ¡Suscríbete al canal! 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 y no para llegar Todas las nubes de rellos y cajones de la rodilla Todas las nubes de tristeza 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 Cuando me estés envoltando No me tengas formación Que a mi querido barrera también El duro rabo Mi besito querido Por lo que yo tanto quiero Es un perdido guardado De este hombre guerrero Vente mujeres hermosas Al bandido van a llegar Por el destino de este niño Mi cajón y no la rodia Una ciudad de tristeza Un tan ver olor Si será Y ahora si no me equivoco Yo no estoy llorando al niño Para la Copa Moscov Para la Copa Pima Y ahora mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despiden Yo no haré No A gusto Me marcaré Porque disfrute la vida Porque el destino de mi amor Y aventuras divinas Y el amor más sincero De mi mujer con sedentidad Que suele que la banda Cuando me vaya guardando Y aquellos que me quisieron Que no se queden llorando Mejor que tu hombre y la banda Que allá no estará escuchando ¿Qué? ¿Qué? Unas campas de rescate indignas con mi oficina 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 Unas campas de rescate indignas con mi oficina